¿Y a ustedes vive aquí en este sector conocido como la Plaza Roja? Nosotros tenemos el negocio de las hamburguesas de la Plaza Roja. ¿Y a ustedes como dueños de negocios, en qué les afecta la construcción de esta obra? Nos hemos visto afectados en todos los sentidos porque los clientes, primero taparon el paso y dijeron que no iban a hacer eso, hasta que construían primero una parte y ha sido todo al revés porque el arquitecto de aquí, no hay alguien que tome decisiones más que los ayudantes que están ahí y no saben nada de la obra. ¿Es decir que ha disminuido los clientes? Sí, sí ha disminuido todo, un 50% estamos de pérdida hasta el momento. ¿Y a qué han dicho los contratistas los que están haciendo la obra? No, es que no hay, el arquitecto no está, hace una semana que no está aquí, entonces no se podía hablar con el arquitecto, el contratista. ¿Qué conocen el tiempo que dura esta obra, que van a cumplir cuándo y los días de trabajo están todos los días o falta el fin de semana no trabajo? La primera semana sí hubo empeño, el trabajo se quedaban trabajando 8 o 10 de la noche, pero a transcurrir ya está dos semanas, ya 5 de la tarde, 6 de la tarde se levanta y viernes y sábado no trabaja, viernes y domingo y sábado. ¿Y ustedes como usuarios no se han unido para intervenir en este, para mantener un diálogo, por ejemplo, con los directivos del GAD Municipal? Sí, el día miércoles o jueves nos reunimos con la directora de planificación porque taparon la vía, dijeron que iba a tumbar la pared, pero hasta ahora estamos esperando que den paso a un lado. ¿En qué pared es la que íbamos? Sí, con Linda, con el Hotel Rizo y la señora Anita Río Frío. ¿Ese tiene que abrir? Sí, porque de acuerdo a la ordenanza, esa área no debe estar tapada. ¿Es un portal? Un portal. Para que puedan tener acceso al parque. Sí. Así están los trabajos en la Plaza Roja, ¿no? Y esta es la afectación que tienen los frentistas de los negocios. Como se puede ver, ya no se pasa por aquí. ¿Ayúdenos con su nombre? Mauricio Alvarado Maldonado. ¿Para qué nos comente las molestias que les ocasionan los trabajos que se están realizando al momento de construir la Plaza Roja? No ha ocasionado demasiadas molestias, en el sentido que nuestros locales antes tenían un porcentaje de venta buena, ahora bajamos a un 10%, porque en realidad no han planificado bien la construcción de este parque. Yo creo que tendrían que haber hecho una planificación muy bien. De pronto hacer el parque y después hacer este sector del ingreso a la Plaza Roja. Uno de los compromisos fue dejar un acceso a los locales comerciales de este sector, precisamente para no causarles molestias de la parte económica. ¿Esto no se ha cumplido? Claro, quedaron. Vino aquí una señora arquitecta en estos días a darnos a conocer que de pronto nos iban a ayudar con el acceso de este sector, pero en realidad no se ha dado nada claro. Le pedimos a las autoridades que tienen cartas en el asunto de Inés, que por favor nos ayuden, porque nosotros de estos negocios vivimos, tenemos nuestros hijos, tenemos que llevar el comer diario a nuestros hogares, creo que no. Así como ellos también tienen su familia, nosotros también tenemos nuestra familia. Ya, inclusive el rato que se destruyó el acceso, hubo un compromiso para destruir una pared de un portal. Eso igual no se... Sí, sí, tenían el compromiso de hacer que una pared de aquí se la tumbe para que haya el acceso a casa, pero tampoco no lo han hecho. ¿Primero se ha destruido y...? Primero se ha destruido la plaza y seguimos. No, 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 no dan asunto a lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Ustedes qué están pensando hacer, ya que son varios meses que se han hecho en suspensión? ¿Has estado retirarse pronto de tiempo? Hermano, con esto que estamos viviendo ahorita es que nuestros negocios que han bajado al 10%, yo creo que muchos locales de pronto vayan a quebrar, muchos locales de pronto vayan a cerrar, porque en realidad las ventas han bajado al cero, al cero. No hay ventas. También se hizo un compromiso de trabajar inclusive fines de semana para quitar esto. La primera semana me explican que se han cumplido, pero este fin de semana ya descansaron. Así es, la primera semana trabajaron sábado y domingo, pero esta semana pararon el fin de semana. Nosotros también pedimos que a las personas que están a cargo de esto, los contratistas como arquitectos también, que pongan de su parte y hagan lo más rápido esto, digamos. Si de pronto tuvieron el compromiso de hacer en cierto tiempo, que lo hagan, porque en realidad nos están afectando demasiado, nos están afectando demasiado. Sentimos la baja en nuestros negocios. ¿Usted le ha visto al arquitecto por estos últimos días, al arquitecto en Arbáez? No, en estos días no. Hasta la semana pasada estaba por aquí el contratista y el arquitecto. Muchas gracias.